Este es el diagrama del pequeño jueguecito de ejemplo que hemos estado haciendo en modo texto. Un jueguecito sencillo pero para poder poner a prueba algunos patrones de diseño. Hoy no voy a hablaros de patrones de diseño, os voy a hablar de cómo implementar cosas sencillas como un sensor. He recibido muchísimas preguntas y muchísimas dudas y habéis tenido muchos problemas a la hora de implementar sensores. Básicamente tenéis un enemigo, un personaje, el que sea, que de repente tiene la necesidad de ver, de oír, de lo que sea que tenga que percibir. Y entonces vienen las dudas porque ahora mismo el mapa de juego en este diagrama está almacenado aquí. Como esto es un jueguecito muy sencillo, la clase escena directamente contiene el mapa. Contiene un array con todos los GameObjects y además contiene una matriz 2D en la que están dispuestos los objetos del juego, que es el mapa. Ahora tenemos dos enemigos que los enemigos no tienen mucho problema porque son el enemigo izquierda-derecha, se mueve así, y el enemigo Wonder, que se mueve aleatorio en una dirección, una cantidad de pasos. A esos dos enemigos les importa relativamente poco el mapa porque se mueven y si se han chocado, pues se han chocado y no se han movido y ya está, no les importa. Pero en cuanto queremos hacer un enemigo que haga algo, el enemigo tiene que poder percibir el mapa. Y entonces es cuando empieza el problema. Yo ahora voy a hacer un enemigo nuevo y fácil me vengo a mi jerarquía y creo un nuevo enemigo. ¿Vale? Las líneas de aquí como si no estuvieran. Y me creo mi enemigo ese, que es el enemigo consensor. No es muy original el nombre, pero bueno, la pregunta es, mi enemigo consensor está aquí y mi escena con el mapa está allí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder saber si estoy viendo o no viendo a alguien? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder saber si estoy viendo o no viendo a alguien? Enviar mensajes. Un sobrecito, ¿no? Y envío un mensaje. Bien, enviar mensajes en genérico, sí, pero en la práctica lo que me interesa es saber cómo hago una implementación cualquiera, una implementación sencilla para que este de aquí pueda saber si está viendo o no a alguien. Y además, no es que quiera hacer una implementación sencilla y a la vez compleja, pero sencilla y funcional. Quiero decir, ya estuvimos hablando hace un par de semanas sobre el tema de la integridad de los conceptos, ¿vale? A la hora de los niveles de abstracción que uno no debe de utilizar determinadas cosas en un nivel de abstracción, como por ejemplo, si yo aquí tengo un enemigo y el enemigo tiene un update, en su update es donde tiene que tomar decisiones, pero la toma de decisión la tiene que hacer en un nivel de abstracción en el que leamos el código y entendamos lo que está haciendo con los conceptos que ponen en el código. No que hagamos un update que tiene ochocientas mil líneas y que en ese update todos sean force y while y cosas que calculan que luego no tenemos ni idea de lo que son si lo volvemos a ver dos semanas después. Lo más normal que pasa aquí, ¿vale? Voy a borrar estas líneas ahora mismo que me molestan un poquito. Siguen estando ahí. Lo más normal que llega ahí hace uno y dice, bueno, el enemigo tiene que saber qué pasa en la escena. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto. Esa flechita que acabo de poner aquí lo que identifica es que el señor enemigo ese va a tener un acceso a la escena o lo que es lo mismo. Al final se traducirá en que alguien le pasará un puntero a la escena de modo que este señor le puede preguntar a la escena directamente dónde están las cosas, qué cosas hay. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en dos posibilidades. Posibilidad uno. Llego a la escena y hago las cosas públicas. Yo esto lo he visto en vuestros códigos. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si es que tengo que leer el mapa. Necesito saber dónde están las cosas, hay que leer el mapa. Entonces, ¿para qué voy a meter métodos? ¿Para qué voy a tener que llamar a funciones? Lo leo y ya está. Bien, pues eso, error. Ya lo sabéis. Por dos partes. Primera, porque rompemos la encapsulación. Se supone que el responsable del mapa es escena. Sin embargo, si este enemigo puede tocar el mapa, escena ya no puede responsabilizarse del mapa. Eso significa que imaginaos que sois diez personas programando y resulta que los enemigos los implementa uno y la escena otro. Y el que implementa el enemigo decide que cuando el enemigo quiera puede destruir una pared. Y llega, pone públicas las cosas y dice, en la posición 5-3 había una pared, pues ahora hay un puntero a nul. Porque sí, porque quiero destruir una pared y es la forma más rápida. Lo pongo a nul y se acabó. Supongamos que eso no hace petar el juego. Y dos semanas después hay una entrega. Y llegamos a la entrega y de repente, en mitad de la entrega, alguien quiere mostrar las características del juego. Y entonces empieza a probar una característica que es que el personaje puede construir paredes por el mapa, como si fuera Minecraft. Entonces, mira, puedo construir paredes. Y de repente, sin ton ni son, las paredes del mapa empiezan a aparecer y desaparecer por el mapa, solas, y nadie sabe por qué. Y eso sucede en la entrega. ¿Qué ha pasado? Que la persona que tocó lo que no debía provocó un efecto lateral que no se vio en ese momento, sino que se ve más adelante conforme se añaden nuevas características y un día se prueban. Lo que a priori es una cosa que uno toca y dice, bueno, como esto no lo usa nadie, no pasa nada, no hay un efecto lateral. Lo que ocurre es que el que implementaba escena no sabe de ese cambio y el modelo mental del que implementa escena es distinto del que está aquí programando el enemigo. Tiene otra estructura en mente distinta de la que éste se ha imaginado. Y entonces, cuando hace cambios allí, para que su estructura se refleje, ese efecto lateral se materializa. No es necesario que cuando uno toca, tenga que revisar si hay efectos laterales o no, y tampoco es seguro, porque lo hacéis en el momento, pero los efectos laterales pueden producirse después. Y se producen no porque uno haya tocado erróneamente, no, es que no tenía que haberlo cambiado así, tenía que haberlo cambiado de otra manera, no. No, se producen por haber roto la responsabilidad. Escena es el que tiene la responsabilidad del mapa y nadie debería cambiar el mapa a no ser que fuera escena. De modo que si alguien quiere cambiar el mapa, se lo tiene que pedir. Y escena es el que sabrá cómo hay que cambiarlo, porque a lo mejor ahora se cambia de una manera y dentro de dos semanas se cambia de otra manera. Porque se han hecho cambios y hay otra forma de cambiarlo, ¿vale? Y para eso es para lo que está la encapsulación que no debéis romper. Por tanto, primera opción, ¿acceder directamente a escena y cambiar las cosas? No, porque nos cargamos el juego. Segunda opción, ¿vale? Escena tiene una interfaz, no pasa nada. Añado unos métodos que le van a venir bien a este enemigo para poder cambiar la escena. Ahora supongamos que el juego crece y tengo 30 enemigos. Cada enemigo tiene un puntero y tiene unas necesidades diferentes. Voy a empezar a añadir flechitas que van a ir a parar todas a escena y de repente tendré 30 clases de enemigos que además en el juego, sabéis que las clases son los tipos, pero luego en el juego a lo mejor de cada tipo hay 20 enemigos. Con lo cual, a lo mejor tengo un juego con 300 enemigos, cada uno de ellos con un puntero a escena y además cada uno de ellos pidiendo a la escena cosas distintas. Es decir, un personaje puede querer ver las paredes, el otro puede querer ver dónde está el enemigo o dónde está el jugador, el otro puede querer ver dónde están los pozos, que me he inventado que hay unos pozos y yo tengo que ir buscándolo. El otro puede querer saber si he ido dejando migas de pan para poder volver. Cada uno quiere una cosa distinta. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar en la clase escena? La clase escena se va a hacer gigante, se va a llenar de métodos y lo peor de todo es que la mayoría de métodos de los que escena se va a llenar son métodos que no son propios de la escena, sino que son lo que necesitan estos señores de aquí, los enemigos. Le van pidiendo a escena y escena va creciendo. Y al final lo que ocurre es que escena absorbe las responsabilidades de los enemigos y los enemigos dejan de poder existir si no existe escena. Y pasados dos meses resulta que hay que implementar un motor gráfico nuevo y ese motor gráfico nuevo que hay que implementar significa que el mapa hay que separarlo de la escena. ¡Horror! He metido 30 enemigos, los 30 dependen de escena, escena ha crecido mogollón, hay un saco de métodos en escena que son los que le dan a los enemigos lo que tienen que hacer y ahora tengo que cambiar escena. O sea, que todo lo que he hecho hasta ahora hay que rehacerlo entero, porque hay que cambiar escena. Conclusión, esto que estamos haciendo aquí no es bueno hacerlo así, porque a largo plazo nos va a costar muy caro. Y eso se debe a que estamos acoplando los enemigos con la escena. Estamos haciendo que trabajen juntos y que no puedan trabajar separados. Por eso es por lo que los enemigos nunca deberían conocer quién es escena, porque si mañana la escena hay que cambiarla, se tiene que poder cambiar y no tiene que ser doloroso. Y es más, a los enemigos les tendría que importar nada si la escena está hecha con una matriz 2D o una matriz 3D o con un vector de arrays o de hash tables o de lo que os venga en gana. Al enemigo le da igual, porque el enemigo lo que quiere es mirar a la derecha, mirar a la izquierda, mirar a ver si ve otro personaje. Eso es lo que quiere un enemigo. Y es lo que queréis ver en este código. ¿Vosotros queréis ver un código en el que diga si miro a la derecha y veo un enemigo, entonces hago tal cosa? ¿Os acordáis de Pelemán, verdad? ¿Verdad que queréis un código así? Ahí. Porque si la IA es un código del tipo si miro a la derecha y veo un enemigo, hago tal cosa, será entendible. Y si la IA es for i igual a 1 to size x, for i j igual a 1 to size y, if no sé cuáles, tocho así. Y tres horas leyendo hasta que... Ah, que está buscando en el mapa a ver dónde está el pozo. En lugar de poner, mira a tu alrededor y si ves un pozo, dime su posición. ¿No? Bien, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos todo esto, además lo hemos vivido. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Crear una clase que interprete las acciones del enemigo y haga las llamadas a escena. Una interfaz. Bien, ese sería el primer paso que podríamos hacer. ¿Cómo llamaríamos a esa clase? ¿Cómo la llamamos? Antes de empezar todo este rollo que acabo de pegaros, he dado un titular al principio de lo que íbamos a hacer, ¿no? Lo he oído tímidamente, pero como habláis bajito... ¿Él? No, he oído. Subir el volumen, si no, no os oigo. No me llega ni hasta a mí. Hay este timidez. Sensores. A la clase la podemos llamar sensor, por ejemplo, ¿no? Sería lo suyo. ¿Por qué? Porque al final un sensor es algo que va a mirar en un entorno y va, según los datos del entorno, a devolver un dato que es el que le va a ser útil a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, lo más fácil es crear aquí una clase sensor ¿Vale? Vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Porque tenemos poco tiempo y porque ya hemos visto esto de otras formas, pero tened en cuenta que lo ideal cuando hacemos esto es que separemos la interfaz de la implementación. Eso ya lo hemos visto aquí. Lo que es separar la interfaz de la implementación. Consiste en que hagamos la clase sensor y ahí definamos la interfaz, hagamos subtipos y tengamos los tipos de sensor donde está la implementación y aquí está la interfaz, ¿vale? Igual este paso primero me lo voy a saltar, pero que os quede claro que para hacer la cosa bien estructurada habría que hacerlo así, ¿vale? Bien, sensor significa que a este enemigo sensor yo lo que voy a hacer es ponerle un sensor, ¿vale? Con lo cual contendrá un sensor y nuestro amigo sensor para sentir y poder darnos algo tiene que sentirlo en algún lugar. pero ahora mismo vuelvo al problema de antes y yo hago así sensor estará acoplado con la escena y lo que antes le estaban pidiendo los enemigos lo habremos pasado al sensor pero nuestro sensor nuevamente se lo está pasando a escena. Tenemos que hacer un pequeño paso más y es que la escena no es en sí quien debe como entidad recibir todas las peticiones de sensor. Al final sí va a ser el objeto escena el que lo reciba pero no a través de su propia interfaz sino a través de otra interfaz que es la que va a utilizar sensor y que podrá valer además para leer con el sensor desde la escena o desde cualquier otro sitio que contenga información sobre el mapa. Como por ejemplo a lo mejor tenemos la escena y también a lo mejor tenemos una base de datos de la IA que en lugar de tener la escena 3D que estamos manejando o la escena 2D en este caso que es un mapa puede tener el vector de nodos que tenéis para poder hacer el pathfinding o otro vector distinto con una interpretación distinta. Esto se hace haciendo que escena tenga otra interfaz más. Implemente otra interfaz. Esto se hace así. Eso que acabo de crear le he puesto una I delante para identificar que es una interfaz específicamente y ahora me explico. se llama I-environment por aquello de que es un entorno. Los sensores leen de un entorno. El entorno va a ser cualquier cosa. Puede ser la escena o puede ser un grafo. Me da igual. Leen de un entorno. Aquí implemento no implemento en realidad solo defino mi interfaz y mi interfaz es un conjunto de métodos que le hacen falta a los sensores para poder leer de un entorno. Aquí no hay implementación solo hay la lista de métodos que va a ser una clase abstracta pura es decir lista de nombres de método lo que reciben y lo que devuelven y esto de aquí significa que escena va a derivar de I-environment por tanto como estos serán métodos abstractos virtuales puros escena tiene que implementarlos pero esa implementación está marcada por esta interfaz y el sensor lee de objetos de esta interfaz que pueden ser la escena o puede ser cualquier cosa por tanto cuando sensor lea no va a leer de escena sino que va a leer de cualquier objeto que implemente la interfaz en torno. Así en estos dos pasos hemos desacoplado los enemigos de la escena porque ahora los enemigos obtienen su información de sensores y los sensores la obtienen de un entorno que puede ser cualquier objeto que implemente esa interfaz de modo que si mañana hay que cambiar la escena por otra cosa se cambia se implementa esta interfaz y estos señores no se enteran el sensor sigue funcionando igual el enemigo sigue funcionando igual no hay que hacer cambios y la escena aunque implemente todo esto ya no crece por si sola porque es una interfaz distinta a la suya propia y que puede ser portada a cualquier otro sitio bien vamos a ver como implementamos esto ¿tenéis alguna duda antes de que ponga el código? ¿no? ¿está claro? dime si tengo los sensores divididos en diferentes ámbitos traduce vale te refieres a mis sensores cada uno lee de un sitio distinto claro no hay problema tú aquí si tienes distintos tipos de sensor para eso deberías hacer subtipos de esta clase que he dibujado aquí aquí implementarías la interfaz bueno la definirías y los subtipos la implementarían cada subtipo de sensor haría lo que a ti te hace falta y cada uno de ellos podría leer de un entorno distinto es decir lo único que necesitas es si uno de ellos lee del trigger system pues el trigger system puede implementar el e-environment o un objeto del trigger system puede implementar el e-environment y proveer los datos al sensor al final los sensores leen de aquí y esto puede ser cualquier objeto cualquier objeto puede implementar esa interfaz ¿de acuerdo? incluso un propio sensor podría implementarla pero vamos no tiene sentido en esta distribución bueno vamos a nuestro código y vamos a implementar todo eso ¿os acordáis de cómo estaba el código? no ¿verdad? cuando pasan semanas sin ver un código uno no se acuerda bueno el código os recuerdo que lo tenéis en github ¿vale? está en abp multimedia ua y ahí hay un proyecto que se llama ex subrayado apps fact ¿vale? de ejemplo fábrica abstracta example x subrayado apps fact ¿vale? os lo podéis bajar bien aquí tenemos nuestros archivos y esto es la clase escena lo primero que vamos a implementar de todo esto tenemos sensores tenemos enemigos pues vamos a crear el tipo de enemigo nuevo ¿vale? tenemos aquí los enemigos LR y enemigo wonder que están allí ¿vale? esto es un enemigo LR de left, right normal y corriente que va para un lado para otro se mueve vamos a hacer uno nuevo y para eso lo que voy a hacer es copiarlo a ver si CNMI LR y me voy a crear un CNMI sensor ¿vale? aquí tengo mi CNMI sensor ¿vale? ya tengo un CNMI sensor que es igual de momento que el CNMI LR ahora voy a hacerle el punto cpp ¿vale? ya tengo el CNMI sensor que ahora mismo es idéntico a mi CNMI LR lo que voy a hacer ahora con mi CNMI sensor es añadirle que este señor necesita un sensor y necesitará un sensor para hacer una operación muy sencilla y muy básica que la voy a hacer solo para demostrar el funcionamiento justo aquí es donde decimos que se va a mover la siguiente dirección lo que vamos a hacer es miraremos en la dirección en la que nos estamos moviendo y si en esa dirección vemos un player no nos moveremos para indicar que lo hemos visto y si no vemos nada nos movemos ¿vale? con lo cual aquí habrá que hacer un if veo player entonces movimiento ¿vale? eso es lo que voy a hacer pero para eso necesito un sensor entonces para poder tener un sensor aquí tendré que tener un puntero a sensor de hecho lo voy a llamar sensor solo lo podría llamar v sensor de aquello de que es sensor de visión ¿vale? como solo es un puntero le pongo un class aquí arriba y ya está ¿os acordáis de esto? yo todavía no he creado la clase sensor pero no importa al compilador le da igual yo le digo que aquí voy a tener un puntero a una clase sensor y aquí le digo que la clase sensor existe para el compilador eso es suficiente el problema lo tiene luego el linker cuando el compilador haya terminado de compilar el linker en un momento dado intentará enlazar una cosa y la otra si no lo uso no pasa nada ni siquiera va a dar problemas pero cuando intente usarlo será cuando el linker necesite enlazar con él ¿vale? bien necesito crear una clase sensor así es que voy a copiar mi nmlr como base y me voy a crear un de sensor punto h mi clase sensor lo que va a implementar es una interfaz que como os he dicho antes no me voy a entretener en subtiparlo la voy a implementar directamente pues voy a hacer una interfaz que simplemente sea mirar igual que en Peleman la interfaz mirar es miro en una dirección en línea recta y si veo algo lo devuelvo eso va a ser así voy a devolver un puntero al game object que me encuentre y necesitaré dos cosas necesitaré un game object que me diga quién soy yo ¿vale? dónde estoy y una dirección en la que miro para poder mirar en una dirección el game object me dirá la posición donde estoy yo y la dirección es la línea hacia la que voy a mirar así es que aquí necesito una dirección y la dirección como van a ser cuatro direcciones posibles lo que voy a hacer es crearla como un tipo enumerado ¿vale? esto de aquí me sobra tengo un tipo enumerado para las direcciones y ahora lo que hago es eso mi sí mi método sí lo que va a ser es decir estoy aquí y miro en esta dirección y en esa dirección el primer game object que yo encuentre va a ser lo que devuelva si os fijáis devuelvo un puntero a game object constante esto va en la línea de lo que os estaba diciendo un sensor me tiene que dar información del entorno que lee pero la información que me dé me la tiene que dar no editable yo tengo que poder leer esa información pero no modificarla porque no tiene sentido que el sensor me dé un objeto y yo lo destruya por ejemplo o lo modifique eso yo no lo puedo hacer porque si lo hago estaré incluyendo en todos los problemas que he dicho antes que tenía si lo enlazaba de forma directa entonces devuelvo un objeto constante y lo mismo le paso igualmente un objeto constante o sea le digo donde estoy yo que soy el que quiere mirar pero le estoy dando mi información no para que la modifique es solo para que la use para que la lea ¿vale? la dirección no importa porque es un tipo numerado es un tipo básico esto no hace falta ni pasarlo por constante ni nada es un entero en el fondo lo que se está pasando eso da igual y este const de aquí lo que dice es que este método no modifica los datos que tiene el propio sensor ¿vale? es importante que pongáis todos los const siempre que se vayan a usar bien mi sensor le falta una cosa para poder funcionar el sensor necesita un entorno en el que leer ¿vale? el sensor está ahora mismo devolviendo información recibiendo todavía no lo he implementado pero tiene que leer de un entorno hemos dicho que íbamos a definir un entorno así que creamos un y environment y lo que vamos a tener es un y environment ¿vale? y ahora lo que hará lo que haremos es que cuando construyamos el sensor le pasaremos el puntero al entorno de hecho como va a ser muy corto el constructor lo voy a implementar aquí directamente y ya está ¿vale? mi constructor es al sensor le pasan un puntero environment y lo único que hace es asignárselo al puntero que tiene aquí ya está ahora el sensor utilizará ese entorno para poder leer lo que necesita leer cuando vaya a hacer un sí cuando vaya a mirar en el entorno ¿vale? bien vamos a implementar el sensor implementar el sensor es implementar esta función de aquí que es la función sí y que esto lo que tiene que hacer es por un lado mirar en la dirección de tenemos una dirección de y tenemos un objeto g ¿vale? el objeto g nos dará una posición porque nuestro g tiene get x y g get y con eso ya podemos obtener la posición donde estamos y ahora a partir de esa posición tenemos que mirar en una dirección y la dirección puede ser izquierda, derecha arriba o abajo las direcciones izquierda, derecha arriba o abajo son fáciles restar uno a x todo el rato sumar uno a x todo el rato sumar uno a y o restar uno a y ¿vale? como nos la dan a partir de un enumerado que el enumerado resulta más cómodo para el que nos llama pero resulta más incómodo para hacer las operaciones lo que tenemos que hacer es convertir ese enumerado ¿cómo lo vamos a convertir? de la siguiente manera primero aquí obtenemos la x y la y ¿vale? esta es la posición ahora necesitamos obtener el desplazamiento en x y el desplazamiento en y que es más uno menos uno etcétera, etcétera pero eso lo vamos a hacer fácil igual que esto estas son con signo y aquí como no tenemos para obtenerlo lo que vamos a hacer es crearnos una función y le pasamos la dirección de estas dos funciones nos devolverán el entero a partir de una dirección esto es fácil este es en i vale ya está esto es como convertir la dirección si es arriba o abajo en menos uno uno o cero que es lo que necesitamos para el desplazamiento en x y lo mismo hacemos he dicho x era y lo mismo hacemos para el desplazamiento en x solo que aquí es left y right estas dos que las hemos creado como funciones mejor si lo que hacemos es así les ponemos esto y las añadimos como métodos como métodos ya tenemos nuestros dos métodos que si recordáis esto es una forma de evitar que todo esto vaya a parar aquí vale yo aquí tengo que obtener mi x y mi y mi desplazamiento x y desplazamiento y que es para poder mirar aún podría hacerlo más limpio pero por lo menos así no está lleno de cosas que no tienen sentido para mí y ahora lo que tendría que hacer es ya sé dónde estoy y en qué dirección estoy mirando ahora lo que tengo que hacer es recorrer uno a uno como si fuera un raycast vale yo estoy haciendo un rayo pero lo estoy haciendo en una matriz entonces voy elemento a elemento vale no es lo más óptimo pero es lo más sencillo de implementar para el ejemplo valdrá y para eso yo lo que hago es esto vale creamos una función muy sencillita un método que nos encuentre el primer game object que hay en esta dirección y eso ya nos implementaría el sensor vale implementar esto es hacer simplemente el recorrido así es que yo lo que voy a hacer es me creo un puntero a game object constante lo voy a llamar así además de momento apunta null ptr y lo que voy a hacer es que mientras sea null simplemente voy a ir haciendo y ahora es cuando utilizo mi entorno porque para saber en cada posición de la matriz que es lo que hay le tengo que preguntar a mi entorno yo aquí no lo puedo saber soy el sensor esa información está en el entorno hasta ahora lo he implementado todo teniendo en cuenta lo que quiero hacer pero ahora necesito preguntarle ese dato al entorno así que haré un get game object en x e y vale entendéis hasta aquí lo que estoy haciendo ¿no? esto es el recorrido y lo que hago es voy cogiendo el siguiente game object donde no hay nada los game objects mantienen un null ptr con lo cual mientras sea un null ptr nada y cuando deje de ser un null ptr entonces es que es el primer objeto que he encontrado lo devuelvo vale eso queda así de limpito en mi método que sirve para obtener lo que veo en una dirección obtengo mi posición inicial mi desplazamiento y busco el primer game object en esa dirección ¿vale? ya está me faltará esto de aquí añadirlo porque este método no está en mi clase todavía lo añado esto de aquí también es const y aquí tengo que añadir el const y a los de arriba también ¿veis? esto no hay que olvidarse de ello como estaba haciendo yo ahora son métodos constantes porque no modifican el objeto listo dime el objeto del entorno podría ser constante sí el puntero debería de hecho ser constante porque yo no quiero modificar el entorno de todas formas la clase de entorno tal cual la voy a definir no me va a permitir modificarlo porque los métodos que me va a dar no permitirán modificación pero igualmente yo podría hacer un puntero al entorno que fuera constante en este caso me da igual ya te digo yo voy a definir la interfaz y la interfaz de entorno no me va a permitir cambiar cosas solo me va a devolver datos ¿vale? con lo cual debería de ponerle aquí el constante bien bueno ahora me falta crear mi entorno mi entorno se supone que es una interfaz de la que escena va a heredar y en la que va a estar definido por lo menos el método que yo acabo de hacer ahora para poder ver lo que contiene cada una de las celdas que es lo que hay en una posición bien pues voy a crear ese entorno y me creo mi iEnvironment lo que va a tener es un método como lo he llamado lo he llamado mira getgameobject esto de aquí este método la clase iEnvironment no lo implementa esto es un método virtual puro de ahí que yo le ponga igual a cero ¿vale? eso significa que todo el que herede de esta clase tiene que implementar ese método por eso estoy definiendo una interfaz estoy definiendo un conjunto de métodos que van a ser de obligado obligada implementación para quienes hereden y lo que garantiza que cualquier objeto que herede de ahí lo puedo utilizar solo utilizando la interfaz iEnvironment sin que quien lo utiliza sepa que objeto es ni se acople a él bien ahora que tengo eso me voy a la escena y la escena que ya hereda de GameObject tiene que heredar también de iEnvironment y para heredar de iEnvironment sí que necesito el include porque tiene que estar toda la declaración ¿vale? y ahora tendré que implementar el método el método mágico que es el que nos dice lo que vemos aquí tengo que añadir el método GameObject constante y le añado esto para que sepa que lo que estoy es sobre escribiendo el método del padre del que derivo ¿vale? bien este método de aquí me lo llevo a escena.h cpp y lo implemento GetGameObject en la posición xy esto aquí ya no hace falta y lo único que tengo que devolver en teoría tendría que hacer así pero por si acaso voy a añadir una pequeña comprobación no vaya a ser que alguien me pida una posición que no esté que podría ocurrir ahora mismo creo que está puesto a pelo 13 esto deberíamos cambiarlo y de hecho el 13 tampoco vale así es que lo vamos a hacer al revés que es más fácil vale es si las coordenadas que me han dado están dentro de mi rango lo devuelvo y si no no el ptr todo lo que está fuera es null vale así tengo un mapa infinito lleno de nulls bueno nos falta algo habéis estado siguiendo la implementación con el ojo derecho mientras con el izquierdo leía mi pantalla ¿qué nos falta? ¿o qué no nos falta? ¿está todo? faltan cosas ¿no? ¿eh? falta el enemigo por ejemplo el enemigo todavía me he dejado esto aquí y veo player bien el enemigo para poder hacer esto necesita el sensor y de hecho en nuestro diagrama teníamos puesto que el enemigo debe contener un sensor ¿ves? para que el enemigo tenga un sensor hemos puesto este punterito de aquí ¿vale? y esto se lo vamos a dar a través de aquí le vamos a dar aquí el sensor ¿vale? igual que aquí tenemos que pone medir a 1 que ponga también creo que es v-sensor me llamo v-sensor le pasamos un puntero al sensor y inicializamos nuestro sensor ahora nuestro enemigo ya tiene sensor y el sensor nos permite ver en una dirección pero le tenemos que decir dirección izquierda derecha arriba abajo ¿no? ¿sí? y aquí el veo player se transforma en le tengo que dar un puntero a mi mismo que yo soy el game object a partir del cual ve a izquierda derecha arriba abajo y aquí le tengo que dar la dirección si en esta dirección veo un player ¿vale? y lo que me devuelve es un player entonces hago el movimiento si no no lo hago ¿vale? pero falta esto la dirección yo ahora mismo la dirección no la tengo como un dir este mdir que hay aquí veréis que pasa de 1 a menos 1 todo el rato porque se está moviendo izquierda a derecha ¿vale? él tiene primero el 1 aquí inicializado moviéndose hacia la derecha y el menos 1 hacia la izquierda entonces ahora lo que tengo que hacer es convertir este tipo de cosas ya sabéis que claro acaban siendo esto no mayor que 1 es ¿y qué pasa con esto? ¿qué le pasa a esto de aquí? esto de aquí no corresponde al nivel de abstracción en el que estamos ahora mismo por pequeñito que sea estoy a bajo nivel mirando la dirección en la que tengo de hecho esto de aquí tampoco correspondería a este nivel de abstracción yo aquí tendría que hacer un cambio y tendría que decir intercambia dirección si te has chocado que es lo que tendría que poner aquí y aquí igual entonces esto debería de estar llevándomelo ya y tendría que ser así así no sí no sí no 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 na en realidad esto no me hace falta porque si medir es de la clase solo tengo que hacer esto vale me llevo eso a otro método este método es const no modifica nada lo hago privado y allí le tengo que poner el enemy sensor vale esto que acabo de hacer es lo que tendríais que estar haciendo mientras implementáis yo llego implemento una cosa y me acabo de dar cuenta de que esto que acabo de implementar no corresponde al nivel de abstracción del método en el que estoy implementando aquí yo lo que estoy haciendo es el update del sensor esto tampoco correspondería al update del sensor pero obtener la dirección en la que estoy mirando que si parece tener más sentido en esta posición sé la dirección en la que estoy mirando y entonces utilizo mi sensor que lo estoy usando mal y nadie me ha dicho nada esto es un puntero y tengo que llamar al método si vale yo hago un si y miro si lo que veo es un player vale y miro yo en esta dirección y si es un player ojo si es un player no si no es un player es cuando me muevo y si veo un player es cuando estoy quieto vale bien con esto está todo el método si el método isplayer forma parte ya de los enemigos todos los gameobjects tienen un método isplayer para saber si es un jugador o no la implementación de aquí clase dir dime donde dime el número de línea 16 correcto es una dirección bien aunque esos son detalles de sintaxis que se escapan que está bien que me lo digas me interesa más el si todo lo que he implementado ya está todo o falta algo acabo de definir un enemigo que cuando se crea hay que darle un sensor eso quien lo hace la fábrica y la fábrica ahora mismo está creando enemigos con sensores no dime cuando cuando comprobas si el sensor es un isplayer cuando te devuelve a nulo no lo verá es una buena pregunta que pasa si yo esto de aquí me devuelve un null pointer y lo desreferencio ¿no? bien por lo menos alguien presta atención si desreferencia un null pointer pues básicamente nos vamos al garete eso dirá toma por saco ¿no? así es que esta lógica no es tan sencilla aquí lo que hay que hacer es obtener el game object que estamos viendo y abajo cuando hagamos esto cogeremos nuestro game object y diremos if g and not g isplayer aunque en realidad deberíamos hacerlo así esta línea ¿la entendéis? veo caras de estupefacción tengo dos cosas que comprobar primero si no es un jugador o sea si yo cojo y miro en una dirección y el game object que se me devuelve es un null pointer me devuelven un null esto se cumplirá no g me han devuelvo un null pointer si en una dirección todos son null pointers me puedo mover tranquilamente no he visto al jugador si lo que me devuelven es distinto de un null esto de aquí es false y por tanto se evaluará la segunda parte y solo en ese caso se evaluará la segunda parte es decir esto de aquí no va a petar cuando me devuelvan un null porque cuando me devuelvan un null esto será true y esta segunda parte no se va a evaluar cuando esto no sea null se evalúa esto y entonces como no es un null es un objeto válido y por tanto lo desreferencio para saber si es un player si no lo es me muevo y si lo es no me muevo ¿está claro? bien ahora sí de todas formas no iba a petar porque miremos en la dirección que miremos siempre hay una pared nunca me van a devolver un null pointer pero está bien que te des cuenta de ese detalle bien más cosas hemos dicho que ahora mismo no construimos objetos enemigos que tengan sensores porque eso lo hace la fábrica y la fábrica la fábrica Easy en este caso que es la que estamos usando deberíamos crearnos una fábrica nueva ¿vale? para crear enemigos con sensor no lo voy a hacer directamente cambiaré lo que hay en la fábrica Easy para ver el ejemplo pero en este caso deberíamos crear una fábrica nueva ¿vale? cuando creamos un enemigo aquí estamos creando enemigos LR ¿vale? voy a crear un enemigo sensor y tengo un problema con mi enemigo sensor que aquí hay que darle el entorno y la fábrica no posee el entorno ni posee una referencia al entorno entonces tenemos dos opciones o cuando llamemos a create enemy metemos un nuevo parámetro con lo cual hay que modificar la interfaz de la fábrica entera cual no parece tener sentido o bien lo que hacemos es que solo la fábrica Easy tiene un puntero a entorno y entonces se lo podemos pasar aquí pero claro ojo que tenemos que construir el sensor primero ese es el que requiere el entorno y aquí tenemos que pasar el sensor y aquí hay que ponerle sensor.h y environment vale lo he puesto en mayúscula y el fichero bien este cambio de aquí lo llevamos aquí para que nuestra fábrica ya reciba un puntero environment aquí sobra con decirle que que la clase y environment existe y ya creamos un sensor nuevo se lo pasamos al enemigo el sensor depende del entorno el entorno lo estamos enganchando también con nuestra escena bien que más nos falta cuando hacemos esto no hay al hacer esto que acabo de hacer no hay algo que os chirrie no eso no es muy problemático podríamos reestructurarlo y hacer una estructura más compleja pero para este ejemplo no es necesario aquí hay algo que chirría más ahora mismo sí pero eso no es exactamente lo que chirría en este cachito de código de cuatro líneas he hecho una cosa que no debería hacer y os he dicho muchas veces que hay que hacerlo de una determinada manera y yo no lo estoy haciendo ahora mismo ajá lo de no hay deletes no es cierto deletes hay y había pero acabo de añadir un new este ya estaba ¿vale? he cambiado el tipo antes era un lr este new ya estaba y su delete ya está pero este no acabo de hacer un new de sensor y no he puesto su delete y es una cosa que os he dicho muchas veces no pongáis nunca un new sin poner su correspondiente delete que es lo mismo que cuando creáis memoria tenéis que decidir en ese momento quien la crea y quien la destruye donde están las responsabilidades ahora mismo la fábrica está creando sensores y nadie los está destruyendo tenemos un memory leak quien debería destruir este sensor el enemigo el sensor va a ser propiedad del enemigo yo creo un sensor para cada enemigo tal como he diseñado esto y va a ser propiedad suya lo creo y se lo paso y yo me olvido de él yo ya no tengo referencia al sensor nunca más solo la única referencia la tiene el enemigo por tanto debe de ser el enemigo en mi sensor quien en su destructor destruya el sensor esto es muy importante ponéis un new hay que poner un delete y eso significa si no sabéis donde poner el delete estáis haciendo algo mal a nivel de diseño porque lo que hay que tener claro es saber quién crea la memoria y quién la destruye de quién es la responsabilidad eso es muy importante de lo contrario ya sabéis lo que pasa lo habéis vivido mucho habéis vivido cuando se hace delete varias veces porque lo hacen varios cuando se hacen news y se dejan todo esto ya lo habéis vivido no cuando se pone un new se pone su delete es como abrir una llave y no poner la llave que cierra solo que en el primer caso el compilador nos dice un error y en esto se calla hasta que de repente todo peta ¿vale? bien ¿nos falta algo más o está todo? dime vamos a ver en este caso lo hemos decidido así es una cuestión de responsabilidad como estábamos diciendo ahora mismo el propietario del puntero y el propietario de la memoria hemos decidido que sea el enemigo si el propietario es él lo destruye él es una decisión de diseño me dices que no te gusta estoy de acuerdo no me gusta diseña la que a ti más te guste no importa cuál sea el diseño si es mejor o es peor lo que realmente importa es que tengas claro el diseño que sepas de quién es la responsabilidad de crear de quién es la responsabilidad de destruir y que en el mismo momento en que creas pongas la destrucción no pongas un new sin su delete o lo que es lo mismo no crees memoria sin haber decidido de quién es la responsabilidad de mantenerlo ¿vale? que no te gusta hazlo de otra manera no me importa pero hazlo ¿de acuerdo? sí de sensor es un puntero correcto ahora seguramente cuando le dé al compilador van a salir más estoy segurísimo de ello de hecho voy a llamar a remake para asegurarme de que sale todo van a salir 20.000 errores la fábrica se nos ha olvidado inicializar bien la fábrica que esto se hace al principio desde escena no en game aquí la fábrica necesita que le pasemos ¿qué es lo que le tenemos que pasar a la fábrica? el sensor no el environment ¿y quién es el environment? la escena la escena es el que ahora deriva de environment y por tanto la fábrica easy necesita ese environment al pasarle esto aunque es de tipo escena como la interfaz de fp de un environment va a hacer un casting y se quedará con esto pero como objeto environment no como objeto escena esto que puede ser ¿qué puede ser eso? no no estoy oyendo que no he definido el método de ver vamos a ver ¿qué es lo que no he definido aquí? fijaos el error que da que es un error delincado esto es un error delincado y dice que la referencia a la tabla virtual para c-sensor está sin definir ¿por qué es virtual este sensor? pero de momento nadie nadie deriva de c-sensor ¿verdad? y encima el destructor que está aquí definido no está implementado fijaos el error lo chungo que era el texto del error y lo que nos estaba diciendo es que no había tabla virtual definida para la clase c-sensor porque habíamos definido el destructor como virtual lo cual quiere decir que la clase está pensada para tener herencia para que hayan subtipos y el destructor que está definido como virtual no tiene implementación entonces nos dice no hay tabla virtual la tabla virtual es lo que se utiliza para que cuando llamamos a una función sepa si tiene que llamar a la del padre la del hijo o la del que toque cada momento es la que nos permite llamar a uno o a otro según el tipo pero como no hay ninguna implementación no hay tampoco tabla virtual y por eso daba ese error bueno ahora solo falta que funcione que también tenemos una cosa muy divertida ahora y es que esto no me contestaba ahora funcionará me apuesta normalmente es que a la primera las cosas nunca funcionan ¿qué ha podido pasar? hemos liado parda en algún sitio seguro ¿no? ¿y ahora qué? ¿cómo sabemos dónde la hemos liado? ¿cómo sabemos lo primero que vamos a hacer es compilar en debug ¿vale? para tener símbolos de depuración y lo segundo que vamos a hacer es depurar ¿lo veis bien? si ¿no? se ve el código arriba pongo un breakpoint en main y ejecuto el programa ¿vale? estoy en el constructor de game ¿veis la flechita? en el lado izquierdo next el constructor funciona ningún problema le doy a s de step para entrar n en el update y en el primer update falla y fijaos donde falla ¿qué será? vamos a imprimir g vaya parece que g es un game object ¿no? vemos nuestro g que es un game object no sé si lo estáis viendo desde allí ¿vale? de hecho que me imprima g y me da la dirección de memoria donde está g y me dice que es un conf game object ¿no? no hay problema y ¿qué pasa? vaya aquí es donde está el problema yo digo que me imprima g isplayer y me dice que no puede acceder la memoria en 0.20 ¿por qué en 0.20? ¿qué es lo que ha pasado? bueno pues vamos a venirnos aquí arriba y vamos a poner un breakpoint justo antes que es en la llamada sí que es el que nos va a devolver el objeto y vamos a ver qué es lo que nos está devolviendo ¿no? rejecutamos el programa desde el principio llegamos hasta aquí y vamos a ver qué es lo que hace sí ¿vale? lo primero que hace sí es coger el objeto g que nosotros le hemos pasado y el objeto g es nuestro game object que somos nosotros mismos y esto hará que x e y valgan 3 y 3 ¿vale? estamos en la posición 3-3 bien hasta ahí ningún problema vamos a obtener los desplazamientos y vamos a imprimirlos de x menos 1 de y 0 o sea que estamos mirando hacia la izquierda ¿no? bien vamos a ver si le pasamos esto al buscador a ver qué pasa lo primero es que sin apunta a null ptr ¿no? bien a la x y a la y le sumamos el desplazamiento y por tanto x vale 2 y vale 3 y llamamos a que nos dé el game object que está en la posición 2-3 vamos a ver qué pasa 2 es menor que 13 y 3 es menor que 13 ¿no? bien voy a imprimir next y tenemos aquí una dirección de gameobjects xy fijaos gameobjects xy es aquí hay un montón de cosas ¿no? es un objeto es un game object ¿no? no sé por qué si ahora le ponemos la dirección nos va a decir la dirección justa si os fijáis que nos habíamos devuelto antes ¿sí? y a esto le podremos hacer isplayer ¿qué pasa? si no fuera un método constante nos habría fallado el compilador ¿qué es lo que está pasando aquí? vamos a ir a nuestro código gameobjects fijaos gameobjects ¿qué es? es un vector de objetos un vector que si veis the object vec que está aquí arriba es un vector de punteros a gameobjects y le hemos hecho dos corchetes seguidos y no ha dicho ni mu si os dais cuenta de lo que ha pasado es que en realidad este de aquí es el vector de gameobjects que contiene un vector solo con todos los gameobjects del juego pero eso si miráis bien ahí miráis justo la línea de abajo os daréis cuenta de que no es la matriz de objetos la matriz de objetos es este de aquí abajo estamos utilizando una variable que no es y sin embargo daos cuenta de que lo que devuelve parece consistente es decir ha compilado no ha pasado nada solo que cuando vamos a usarlo efectivamente usamos algo extraño porque estamos devolviendo un puntero que sabe Dios de donde ha salido porque la primera el primer uso del corchete nos da un objeto de aquí y el segundo lo que está usando es el operador corchete de gameobject directamente en realidad lo que queríamos era esto de aquí abajo y ese es el error que hemos cometido que aquí estamos usando algo que no es correcto hay que usar objmatrix que es la matriz que contiene la disposición 2D del mundo y no gamevector el objectvector son los el vector con los objetos con todos ellos sin posicionar esto os va a pasar montones de veces en vuestro código ¿sabéis lo que puedo tardar en descubrir este fallo si no uso el depurador? depende de la suerte y cuando la suerte es mala conozco gente con mala suerte en esta clase que determinados fallos llevan meses ¿verdad? ¿sí verdad? no os consideréis desafortunados a mí también me ha pasado ya os lo he comentado alguna vez que he tenido fallos que he descubierto año y medio después ¿vale? o sea que no podéis vivir sin el depurador esto os lo acabo de demostrar ¿habéis visto qué poco me ha costado llegar a de dónde era el fallo y qué es lo que pasaba? y no estoy usando el depurador del Visual Studio no estoy haciendo con el ratoncito encima a ver de qué tipo es y tal solo estoy usando CGDB en consola ¿habéis visto qué poco he tardado? si no sabéis usar el depurador ya estáis tardando el tiempo que perdáis en aprender a usar el depurador que puede ser una o dos tardes compensan con creces en otras dos tardes lo habréis ganado ¿él? ¿de referenciar qué quiere decir? objmatrix es una matriz de punteros ya no tengo que ponerle nada ¿vale? bien vamos a hacer otra vez cmake normal release y ahora ya no peta pero ahora falta que funcione que es la segunda parte más interesante se supone que cuando me vean en la dirección en la que se mueven se tienen que quedar paralizados veamos y si os fijáis si me pongo abajo cuando se está moviendo hacia la derecha no me ve hasta que gira solo me ve en su dirección de movimiento ¿os fijáis? bien con esto hemos implementado unos sensores lo hemos estructurado un poco mejor de lo que haríamos si hubiéramos hecho lo primero que nos pasa por la cabeza que es simplemente enganchar el enemigo con la escena hemos depurado habéis visto todo el proceso completo esto es lo que vosotros tenéis que hacer cada vez que queráis implementar una cosa nueva y os lo llevo diciendo desde el principio de curso necesitáis esto que es vuestro diagrama para primero pensar sobre el diagrama y decir tengo datos aquí tengo datos allí quién es el responsable este es el responsable de estos datos este es el otro y ahora cómo diseño esa interfaz que es lo que he hecho ahora he diseñado la interfaz pensando en no acoplar los módulos esto es el proceso que tenéis que seguir no es el proceso típico de no 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 implementéis el juego primero hacer el diagrama de clases de todo el juego imposible si no habéis hecho nunca un juego es imposible que hagáis un diagrama de clases de todo un juego imposible pero lo que también es imposible es que mantengáis un código durante meses sin poder ver el aspecto que tiene así es que los que todavía estáis sin tener un diagrama de clases actualizado de vuestro código ya estáis tardando en tener un diagrama de clases actualizado para que cada vez que tengáis que hacer cambios podáis reazonar sobre el diagrama y hacer los cambios bien ¿vale? 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 Gracias.